Recibe un impacto de bala, yo llego a mi casa, llega una patrulla y me avisa que mi hijo había tenido un accidente y que me trasladara aquí al hospital. Cuando yo llego, mi hijo ya está siendo intervenido, me dicen que está muy grave, que no me dan muchas esperanzas de vida. Mi hijo ha sido atendido aquí, ya le hicieron casi cinco cirugías, ya tuvo dos hemorragias. Yo les pido a los medios de comunicación o a muchas personas quien me pueda apoyar para que mi hijo sea trasladado a otro hospital, porque él ya necesita una especialidad que es de tercer nivel, porque al parecer mi hijo, ayer que lo metieron de nuevo, no lo habían lavado, mi hijo está abierto, estuvo seis días abierto y desgraciadamente tiene pus. Entonces yo les pido por favor que me ayuden para que mi hijo lo acepten en el Hospital de México, en el Hospital del Niño Morelense, porque mi hijo desgraciadamente necesita ser atendido en otro hospital. Pues la verdad me están pidiendo muchos medicamentos que son caros y la verdad yo no tengo dinero para estarlos comprando. He ido solventándolo con los gastos que las personas me han apoyado juntando, recolectando dinero en las calles y alguna que otra persona que me ha venido a apoyar. Y aquí personas que me he encontrado, que me han visto llorar porque a veces no me alcanza para los medicamentos, me han dado alguna aportación. Yo les pido, les suplico, porque es muy triste ver a mi hijo en esa cama y que yo no veo mucha respuesta. Por favor, ayúdenme a que lo puedan sacar de aquí y trasladarlo a otro hospital donde él pueda estar mejor atendido. Por favor. Gracias.